Hoy tenemos un precioso trabajo de reciclaje. Vamos a reciclar una lata. Lo primero que voy a hacer es ponerle dos agujeritos, uno a cada lado. Si no tienes esta herramienta para hacer agujeros, puedes hacerlo con un martillo y un clavo o con un punzón. ¿Veis qué fácil? Con esta herramienta que se llama Crop Adile podemos hacer agujeros en cartulina. Yo la tenía del scrap, pero también puede hacer agujeros en chapón y en lata. Con estos palitos de helado voy a marcarlos a la medida que quiero cortarlos. Y voy a forrar toda la parte exterior de la lata. Voy a marcar para cortar todos los palitos iguales. Ya tengo los palitos recortados y ahora los voy a ir pegando con silicona caliente en todo el contorno de la lata. Vamos a tapar todas esas rayitas que tenemos. Y fijaros que no he llegado hasta arriba. Digamos que los palitos son para tapar las rayas. Bueno, pues cubrimos todo el cuerpo de la lata con los palitos. Ya tengo toda la lata cubierta con palitos y ahora voy a aplicar una capa de gesso o imprimación. La parte interior de la lata no la voy a pintar, puesto que esta lata tiene como una especie de porcelana. En la parte interior está como de color blanco y la verdad es que no necesita pintarla. Queda bien así dejándola con ese color blanco de porcelana. Pero la parte exterior sí tenemos que arreglarla. Así que vamos con nuestra capa de gesso. El siguiente paso será pintar la zona donde están los palitos de madera con pintura blanca. Yo voy a utilizar pintura a la tiza. Pero como hemos puesto una capa de imprimación, puedes utilizar también pintura acrílica de color blanco. Para decorar este trabajo voy a utilizar esta preciosa servilleta que como ya sabéis la compro en Dipinto Diblu. Os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información como siempre. Con un pincel y un poco de agua voy a ir recortando la servilleta, eliminando lo máximo posible de la zona blanca. Como veis estoy cortando la parte de abajo. Que no sé si me va a llegar para cubrir lo que es la zona de donde están los palitos. Pero si no, pues cortaré un poquito más. Ya sabéis, cortamos la servilleta con agua y un pincel. Vamos rompiendo para dejar la superficie del corte como con unos pelitos que luego nos ayuda a que se integre en el trabajo. Vamos a recortar la servilleta y cortar las dos capas blancas de detrás. Con un pincel ancho y plano vamos a cubrir la zona donde están los palitos con pegamento para decupar. Lo extendemos bien porque en este caso es una superficie muy grande la que vamos a hacer con decupar. Y la forma mejor para que no nos salgan arrugas es colocar la servilleta de esta forma. Primero aplicamos el pegamento, luego ponemos la servilleta sobre el pegamento con mucho cuidado, suavemente. Y una vez colocada la servilleta ponemos un plástico por encima y hacemos presión para que se pegue. Para que se adhiera al pegamento que previamente habíamos puesto sobre las tablitas de madera. De esta forma casi casi nos salen arrugas. Puedo decir que prácticamente no salen ninguna arruga o muy poquitas. Aquí en esta parte como veis la mariposa quedamos un poco fuera de lo que es las tablitas. Así que como ha quedado despegada la servilleta porque no me ha alcanzado el pegamento, la puedo recortar. Y luego si acaso la colocaré en otro sitio. Pero para que me cubra lo que son las tablitas la vamos a quitar. Y continuamos todo el contorno de la lata de la misma forma. Aplicamos el pegamento, colocamos la servilleta con mucho cuidado, suavemente. Ya sabéis que la servilleta no se puede reposicionar. Si la ponéis en un sitio ya no podéis volver a colocarla porque se rompe. Con mucha suavidad ponemos la servilleta y volvemos a hacer presión con el plástico. De esta forma no se va a romper. Podemos apretar lo que queramos para que se adhiera al pegamento. Ya hemos pegado todas las servilletas y ahora vamos a aplicar una capa de pegamento por encima. Para terminar de sellarla. Para decorar el asal que voy a hacerle a nuestra lecherita, a nuestra latita, voy a pintar tres bolitas de madera con pintura acrílica de color lila. Y con esta misma pintura lila voy a pintar la zona de arriba de los palitos de madera. Si es necesario aplicaremos dos capas de pintura para que quede completamente cubierto. Una vez seca la pintura aplicaremos una capa de barniz brillante. Pongo las bolitas sobre un alambre y las voy a pegar con silicona fría. Las voy a juntar una con la otra y las voy a pegar en el alambre. De esta forma no se moverán. El alambre es del color lila, pero bueno, si tenéis alambre plateado o de cualquier otro color, simplemente es ir combinando los colores de la servilleta con los materiales que tengáis. Metemos el alambre por los agujeritos y les vamos dando el rizo que queramos, la altura. Y vamos a ir acoplando para cerrar, cortando el alambre y ajustándolo para que podamos ya cerrar lo que es el asa. Si queréis podéis hacerle alguna floritura al alambre para que quede así con un rizito o algo chulo, pero yo lo voy a cerrar y lo voy a ajustar para que no se mueva. Y lo voy a dejar con un cierre muy simple. Simplemente coger el alambre, doblarlo por encima de lo que es el asa y cortarlo hacia abajo para que no pinche. Para decorar un poco la parte de abajo y tapar la base de los palitos, que no me gusta como queda, le voy a poner una cinta y además es del mismo color que estoy utilizando como referencia para todo el trabajo. Yo siempre os digo que utilicéis los colores y los materiales que tengáis. Yo os doy la idea, pero cada uno lo adapta a los materiales que tengáis. Si tiene otra servilleta, pues lógicamente tendrás que utilizar otros colores. Y lo del lacito, pues es opcional. Si no te gusta con el lacito, pues no se lo pongas. Mucha gente dice, bueno, es que los lazos están muy recargados. Yo os doy una idea y cada uno o cada una lo tiene que adaptar a lo que le guste. Yo enseño la técnica y tú la adaptas a tu gusto y a tu bolsillo, a tus materiales. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!